Bienvenidos a Ofijo, su fábrica de sillería a nivel nacional. Contamos con 25 años de experiencia y estamos para servirles. Mi nombre es Carlos Eduardo Tirado Gutiérrez y soy el director comercial. Gracias y bienvenidos. Estas son las instalaciones donde podemos hacer un promedio de 2.000 sillas diarias. Contamos con la estructura necesaria para atender las necesidades de las grandes cadenas. Estas tienen requerimientos muy precisos de producción, tiempos de entrega y embalajes propios. En Ofijo cumplimos con los estrictos controles de calidad para poder surtir a estas grandes cadenas. El esmero con que empacamos cada producto nos permite mandar a toda la República Mexicana nuestros productos y que lleguen sin un solo rascun. Debido al volumen de envío tan alto que tenemos diario, contamos con convenios con las principales empresas de transportación, como son Estrella Blanca, que nos manda sus camiones directo a nuestras instalaciones. Nuestro almacén tiene los suministros suficientes para poder surtir en poco tiempo grandes volúmenes de pedido. Tenemos el stock necesario para responder a entregas grandes de los modelos más pedidos. Tenemos más de 10.000 metros de telas listos para tapizar nuestros productos, además de nuestro extenso catálogo de telas. Mi nombre es Juan Carlos Palafox, trabajo en la empresa Ofijo. Estoy encargado de la gerencia de la zona Pacífico, donde me toca visitar a los distribuidores impartiéndoles pláticas de sillería. Y además me toca también la cuestión técnica en visitar a todos los distribuidores en la República para enseñarles cuestiones técnicas de la sillería. Gracias por ver el video. En Ofijo, la vida es como te sientas.